¡Saludos a la altura! Vamos a ver cómo le hagan esta segunda ronda. ¿Están listos? Ahora canta Nania. ¡No se mueven, Nania! ¡Listos! ¡Tiempo! En una... En una... En la... En la ronda ¡Huérdenme su amor! Será para ti, puede ser Y cómo adivinar ¿Dónde está el amor? Yo que sé dónde está el amor En la luz, pero en un café O en un sillón O en un café En la sombra O en la luz En la tierra ¡Listos! ¡Listos! Yo que sé dónde está el amor En la luz, pero en el amor Yo me siento, Dios ¿Cómo me siento? ¡Listos! ¡Listos! ¿Sabes? ¡Atención, eh! ¡Atención! ¡Llorar, eh! ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Puesita! Fónico No sé cuántas veces No sé cuántas no 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 Romántico No sé cuántas Pero nada pasa Si no escuchas tú No sé cuántas no Hay tu mala suerte No he rodido No he podido No he podido No he podido No sé cuántas no ¿No? No te he podido no Toma la suerte No he podido No he podido no No he podido No he podido No he podido No ¿Qué? A ver si que la casa Toda ¿Cuál era? Amaneza Toma la suerte ¡Oye, no me pones! ¡El polígono de trabajo! ¡El polígono de trabajo! ¡Algo puertorriqueño! ¡Abrale! ¡Abrale! ¡Opa, lo buscamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoye eso! ¡Música! ¡La cosa está divina! ¡Chile y marxetina! ¡Era Zandunga! ¡La vivi rubina! ¡Brujua y Paraguay! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega los orgasmos! ¡No me arreglo! ¡Sí, ya me está pasando! ¡Llega la vida! ¡Ooooh! ¡Este va a dar a mi chuela! ¡A mi chuela! ¡A mi chuela! ¡A mi chuela! ¡A mi chuela! ¡Puedo ir con la regalo! ¡Era Zandunga! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡La gozadera! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Lo atrae todo! ¡Eso! Es referencia de Tania y Pato y le valen para los ganadores de esta primera edición. ¿Pueden empatar? ¿Pueden empatar? ¿Podemos empatar? ¿Podemos empatar? ¿Sí? ¿Podrían empatar? ¡Es real! ¡Música! ¡Música! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y el ritmo de cómo es... ¡Que me importa que me suba la cabeza! ¡Duro, duro, duro! Mi música que me mueve y toda mi gente se mueve y toda mi gente se mueve... ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Esa porfiria no tiene nada! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Que pase! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡Música! ¡Veo tus ojos y no eres feliz! ¡Y tu mirada no sabe mentir! ¡Tu mirada no sabe mentir! ¡No tiene caso continuar así! ¡A ti! ¡No me siento nada! ¡Si no me amas es mejor así! ¡Desde hace tiempo ya nada es igual! ¡Y tú eres mi misterio! ¡Si no me tratas más! ¡Nada, nada, no me doy nada! ¡No me agarran! ¡No me agarran! ¡No me agarran! ¡No me agarran! ¡Toma el toro! ¡Toma el toro! ¡Ale, se dirán que pueden ganar! ¡Ale, se dirán que pueden ganar! ¡Para decirles que se la gana! ¡Son los ganadores! ¿Están listos con el audífonos? ¡Voy a ganar! ¡Música! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Igual! ¡Mamá! ¡Tú eres! ¡Estoy ganando! ¡Cambiar! ¡Difícil olvidar! ¡Difícil olvidar! ¡Tus tatuajes aquí! ¡Amar! 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 ¡Sí! Por lo tanto, aquí tenemos una parte de la pareja de Pato y Tania con la pareja de Kiri y Vane. Un 홀! ¡Amar! ¡Mamá! ¡Impát! ¡Mamá! ¡Enc 6x3